¡Suscríbete al canal! ¿Chapero? ¿Ha visto el capítulo? ¿Qué? No te vas a ir sueco, el 2 de la tercera temporada. ¿Has visto el capítulo? Que no. ¿Has visto el capítulo? Que no, pero ¿qué te pasa? De verdad, chapero. Que no lo sé. Lo dejamos y tú me pediste volver. Y volvimos, pero con condiciones. Habitaciones separadas, chulazos los justos y las series juntos. Las series juntos. Que ya lo sé, qué pesado eres. ¿Has visto el capítulo? Que no, no me oyes. No he visto el capítulo. Las series juntos, José Emilio. Las series las veíamos juntos. Por tu cuenta no puedes ver la serie. Pero que no he visto la serie. No hay una sola pista en todo el guión, José Emilio. Ni en el acting director, ni en nada. De que Víctor sea un chapero. No has visto, ¿verdad? El 2 de la tercera temporada. Joder, que no lo he visto. Me cago en la puta. Deja de abrazarme ya el cerebro. Te voy a creer, José Emilio. Pero como sea chapero. Pues lo que te decía. Aquí habla de las series. Y dice que a mejor cine se hace en televisión. Será en Estados Unidos, porque lo que es aquí y yo, vamos. Sí, he visto el capítulo. En casa de Ramón. En casa... ¿El del pádel? Cabrón, el Ramón. ¡Zorra asquerosa! ¿Follasteis, claro? No. Venga ya, hombre. ¿Te vas a su casa a ver el segundo de la tercera temporada y me vas a decir que no folláis? Te lo juro por lo que más quieras. Que se muera mi madre ahora mismo. Que mi hermana la azafata se estrelle en un avión. Que tenga yo úlcera en la polla para el resto de mi vida. Te juro que no follamos. Vale, vale, vale. No hace falta tampoco que... Un capítulo es un capítulo. No me voy a separar por eso. La serie entera. Las tres temporadas. Desde el primer capítulo. Y los extras con todo. Cómo se hizo. Entrevistas. Material adicional. Pero tío, yo creí que... Y entonces los maratones, los capítulos de cinco en cinco. Los Soprano, Friends. A dos metros. Mad Men. Perdidos. The Wire. Creo que ya no te quiero. Prefiero las series verlas con él. Necesito aire. Pues vete al campo, joder. A comer tortilla con hormigas. Que eres un gilipollas. Y a mí déjame con mis putas series. Que al final, por lo que veo, va a ser lo único un poquito sólido en la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!